Oye mami esto es pa' ti, ya que según tú, tú no me extrañas Pero vives creando cuentas falsas, mantabrichándome Estuve recordando las veces que te hice mía Y cuando llegaba de sorpresa a tu casa y sonreía Amor como el mío no vas a encontrarlo en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá darte Apuesto que toquen las luces pa' tu pensamiento Y también extrañas las veces que recorre a todo tu cuerpo Sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedarme como un recuerdo al modo Oye, y vas a llorar como yo llore Vas a recordar la primera vez que te besé Sabes que yo fui, yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor, el verdadero Y vas a llorar como yo llore Vas a recordar la primera vez que te besé Sabes que yo fui, yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor, el verdadero No vayas a pensar que yo no me acuerdo, mi amor Podrás comprarte chifeta Mudarle en un apartamento Pero el loco tuyo soy yo, bebé Palote� ¡V squash! ¡Vート! ¡Vete a mí me está feliz! ¡Au! Te apuesto dices que me jodes a toda la gente Pero te explotó si hoy se nota que te puedes volver Amor como el vigo no vas a encontrarlo en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá darte mi amor Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Sabes que yo fui, yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Sabes que yo fui, yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensando Que yo no me acuerdo Tu lo sabes Tu estás claro El original El original